Orlando, te paras frente a estas cámaras a hablar que si me vas a partir la cara, que si me has partido la cara, estás bien equivocado Orlando. Esta noche nos enfrentamos en la cancha bajo techo Emilio Heike de Humacao. Orlando Toledo, tú eres bruto. Esta es mi segunda casa Orlando Toledo. Desde que llegaste a WWC y ahora unido con Rey González, con el sindicato, has cogido el libro de las reglas y lo has tirado por encima. Yo soy la regla, y yo soy la regla, y yo soy la regla. ¿Ah? ¿Y esto te crees? Yo soy Orlando Toledo y a mí se me respeta. No te metas conmigo, no te metas conmigo, no te metas, no te metas, te lo dije. El sindicato aquí es el que manda, me tienes alto y te lo estoy diciendo, te estoy cumpliendo. No te subas al ring, no te subas al ring, porque si no te vas a ver mal, no te subas al ring. ¿Tú quieres palo? ¿Sabes qué? Gracias por el regalito, ¿viste? Gracias por el regalito. Gracias por el regalito. Aquí es que manda y la ley de Orlando Toledo y el sindicato. ¡No te subas al ring, te lo dije! ¡Pipo! Gracias por el regalito. ¡Oh! Gracias por ver el regalito.